¿Qué es una pony bebé que gatea, güey? ¿Qué están cosas haciendo blackface? ¡No, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso no es blackface, güey! Tenía una crema que era como de carbón activado Que es una hueá de skin care, güey Yo sé que se ve súper mal Yo sé que se ve súper sospechoso, güey Pero esto no es blackface Porque no, no, no La intención del blackface es No, yo no estaba haciendo blackface Nunca he hecho blackface en mi vida, cabrón ¿Verdad, güey?